Cientos de capitalinos que llegan a los diferentes mercados y ferias de la ciudad este día sufrieron otro impacto económico ante el alza de precios de los productos de consumo básico. Tal es el caso del cartón de huevos, que presentó un aumento de 4 lempiras, según informado por el distribuidor avícola Edgardo López. Estaba a 78 lempiras las 30 unidades de huevo grande y ahorita pasa a 82 lempiras. Estaba a 72 lempiras las 30 unidades de huevo mediano y pasa a 76 lempiras. Los derivados de la leche así como las carnes también podrían sufrir un incremento, esto ante la falta de producción y el alto costo de los carburantes, lo que deja mayor preocupación en los distribuidores y población. Se supone que va a haber un aumento de 2 lempiras el litro de leche, que eso nos afecta no un 50, sino que un 100%. Ya hubo un aumento de 2 lempiras, entonces eso significa que se va a tener que aumentar la carne aquí en la frente. Ante esta situación, el secretario en el despacho de desarrollo económico, Pedro Barquero, considera que se ha estado analizando y buscando acuerdos con los diferentes actores y así evitar más daños en la economía familiar. Y nosotros como desarrollo económico estamos en apoyo a la SAC para poder lograr los acuerdos con los diferentes actores. Ya logramos llegar a un acuerdo con el maíz, con el arroz y obviamente también vamos a llegar a un acuerdo con los amigos productores y compradores de leche. A pesar de que los representantes del gobierno dan una respuesta esperanzadora en momentos difíciles, la población pide medidas urgentes, ya que la economía de los hogares cada vez más sufre las embestidas financieras. Y algunas cosas a mí ahorita, 42 lempiras, 6 plátanos, o sea que todo está subiendo. Sería bueno que el gobierno lo bajara un poco en los precios. No, no me ajusta, se compra lo que se puede, nada más. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Josué Varela. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Josué Varela.